¡Suscríbete al canal! ¡La gran final será la final de la remontada! ¡Cállese con nosotros en la gran final! ¡Juguemos al fútbol! Moviliza el equipo de comunicaciones con el despeje y trazón largo. Ya estaremos viendo a Steven Robles que está adelantado. En ese sector para el Tim Herrera tiene que apresurarse comunicaciones para intentar en los primeros 15 minutos por lo menos una anotación para que este camino de la remontada pueda ser realidad. Pero ante ellos están los jugadores, incluso Romario Da Silva tratando de defender intenta desprenderse a Óscar Santis. El balón ha quedado suelto por la media cancha. Atrás la tiene Moscoso que no pierde ni un segundo y el despeje llega casi hasta la media cancha. Arrancó a Óscar Santis de 32 por el medio para Rollón que está como pivot y sigue siendo el hombre de atracción por el central por derecha. Aquí ha llegado Andrés Lescano en el 1-1 contra Máfra y Couté. Lo gamitió por completo, sacó el zurdazo, es pasado a París y la controla en el área grande. ¡El tiro! Muy bien Linares en el fondo para resguardar su arco y después complicado. Ha salido con todo comunicaciones. La tiene Jorge Aparicio, salió Ronchón y entregó en el pivot Romario Da Silva. Para Jonathan Velásquez, el doble equipo, viene con Santis. Bien Jonathan Velásquez, intentaba sujetarlo también José Manuel Contreras. El criterio de ventaja se ha dado por la banda, la tiene ahora Porras. Porras por abajo y centraliza el juego para Rafinha. Se desprende Máfra y Couté. ¿Quién más está acompañando? La tiene Rafinha, Rafinha para Máfra y Couté. Y Couté en el área grande. El rebote para Andrés Lescano. Lescano para Robinson, Alexander es su nombre. Le tira para Nico Samayoa, que cruza la media cancha. Acompaña a Steven Robles. El servicio arrasante y al frente. Tocó de primera intención para Adelín Herrera. La pelota ingresó a la línea grande y después sale de pecho media vuelta. Era el recurso que le quedaba. El balón a Agustín Herrera que se lleva ese impacto en el pecho. Centro de Robles. ¡Es pasado de cabeza! Ronchón ha tenido en 29 minutos la oportunidad más clara para comunicación. El balón ha quedado dividido. Es para José Manuel Contreras. Contreras arrancó, enganchó, le puede pegar de pie a la izquierda. Y en efecto, vio un tanto salido a Linares. Se sigue animando comunicaciones. Ya vemos que queda un espacio en su arco al equipo de Santa Lucía. Oscar Santis lo intenta bien el primer balón. ¡Segundo gol! ¡Gol! Saliendo como pivo desde Agustín Herrera, cede el balón. Este llega a la línea de fondo, pero nunca se decidió en centrar o un movimiento, esperando un movimiento de Nicolás Rollón. Después fue Santis el que intentó el centro. La tiene Robles, se va abriendo del espacio. Se la dejó a Rochón. Aglutina varios jugadores. Media vuelta de... Los compañeros acá en el gran herido lo alientan. Saben que es el hombre del desborde. Y el árbitro dice que esta primera parte terminó. Le da frescura. Jonathan Melasca era uno de los jugadores que estaba no teniendo un buen partido porque no pasaba la pelota por sus pies. Y por eso es que... Se pone a correr y a desbordar por la banda de la derecha. La pelota le queda a Jorge Aparicio. Viene en la barrida a pelear. Viene Junior Lacayo. Quería filtrar para Rollón. Sigue siendo para Comunicaciones. En el último tercio del terreno de juego. El centro es pasado. La recepción a Rollón. ¡Gol! 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 Comunicaciones para ser receptores de los servicios aéreos. El despeje lateral lo hace José Manuel Contreras. Centro cruzado. Balón para el tío Herrera. ¡La callo! ¡Gol! 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 ¡Remontada! ¡Gol! ...de Comunicaciones ahorita. Por eso digo, es muy parecido al partido que jugaron estos dos equipos allá en Santa Lucía el pasado jueves. Santis media vuelta. ¡El tiro! ¡Oh! Linares se tiene que extender para enviar... ...porque aparte... Vemos, lo dejo. La entrega es para Romario. ¡Gol! Desconcentración en el punto. ...de Comunicaciones. Exactamente. José Manuel Contreras... ¡Dale, Lupa! ¡Dale, Lupa! Se pasea por toda la media cancha. Distribuye para Oscar Santis. Santis recortó. Minuto 73 de juego. Viene el zurdazo rasante. ¡La callo! ¡Gol! 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 ¡Gol de la 30! Otra vez para Asensio. Centro. Umaña. Complementa. Rafinha le puede pegar. Es para Romario. Línea de fondo. El re-centro. ¡La tiene Tales! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santa Lucía! Bien incluido. Es una gran final. Otra vez a través de Televisiete. El balón. Cuidado que se viene ahora Santa Lucía. Quique Miranda recortó. Vuelve a recortar. ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol de título! ¡Gol! ¡Gol! En cuanto se haga el despeje. Esto va a concluir. El balón va por arriba. Le va a quedar en la media cancha. Santa Lucía. Termina el encuentro. ¡Vaya final! Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía. Los jaguares. 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 Campeones de la Liga Nacional. Vaya premio. Santa Lucía. Los jaguares. Fueran a ser los monarcas. Este es el momento especial. Este es el momento histórico. Cuando el capitán recibe. Esa martilla que consigue. El título y lo levanta. Son campeones los lucianos. Los jaguares. Son los monarcas. Del clausura 2021. ¿Qué más argumentos podemos decir de este equipo de Santa Lucía? Decir que hay jugadores que muchos equipos los desecharon. Que vino Mario. Los agarró. Que les dio una nueva oportunidad. Que creyó en ellos. Que ellos mismos creyeron en ese cuerpo técnico. Que se entregaron a fondo desde el principio. Desde el torneo. Para salvar la categoría. Y que hoy están disfrutando de eso. Felicidades a este equipo de Santa Lucía. Felicidades a todo un pueblo de Santa Lucía. Que está ahorita en fiesta. Por este título alcanzado. Por este grupo de luchadores. Que vemos en imagen. Disfrutando de este su primer título. Un equipo modesto. Con fútbol. Un cuerpo técnico. Relativamente novato en Liga Nacional. Y después. ¿Quién fuera a pensar? Que termina la fase de clasificación. Y justo usted ya lo ha relatado. Los túmulos. Los obstáculos. Que tiene que pasar. Contra los equipos experimentados. Dejando al Marquén a Cobán. Después. Deposita. Pásalo entre fútbol. El GTI.